hoy vamos a hacer un conejito ya que estamos recibiendo la primavera que van a necesitar cinta de la que ustedes prefieran tijera y una toalla lo primero que vamos a hacer es dar vueltica a nuestra toalla hasta que ya no diga no más no más fuertes luego esto lo vamos a ir enrollando hacia adentro hacia adentro que nos quede así como especie de esta cabecita mire ya tiene la forma y ahora vamos a cruzar las orejitas de nuestro conejito qué vamos a hacer con la cinta vamos a hacerle un lazo a nuestro conejo para que quede súper fabuloso y así ustedes pueden presentar sus toallas y le van a quedar genial un lazo así bien bonito ustedes como lo van a estar haciendo en la comodidad de su hogar les va a quedar espectacular yo lo estoy haciendo así rapidito para que ustedes lo vean acomodan su lacito así que les quede bien bonito y le acomodan la carita a ese conejo y fíjense ya tienen un conejito para su habitación y aquí lo tenemos ya terminado fíjense qué bonito y decorativo también con él pueden decorar su baño y va a lucir espectacular algo decorativo y útil nos vemos en el próximo vídeo besos para todos